¿Qué es la familia Escalice? La familia Escalice de alguna manera siempre estuvo vinculada al tema de las motos. Arturo Escalice es representante de Kawasaki aquí en la Argentina y bueno, y trabajan con el tema de las motos y ayuda y ayudó siempre a todos los motociclistas a lograr lo más alto en el deporte de las dos ruedas. Bueno, la familia Escalice, Claudio Escalice, hizo la presentación de una colección privada de las motos de carrera de todas las épocas que estuvieron aquí y que están aquí, gracias a Dios, en la República Argentina. Lo estuvimos acompañando porque la muestra es realmente importante y también van a estar estas motos en auto clásica en San Isidro en octubre. Si por algún motivo le gusta este tema de las motos, bueno, recuerde que las va a ver en auto clásica también, seguramente habrá un stand de A Todo Motor donde vamos a estar compartiendo con todos ustedes esta muestra fantástica de las motos argentinas de carrera y también esta muestra fantástica que es auto clásica de por sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!